¿Quieres saber algo divertido? Yo pensaba que el suerte era malo predeterminado, no por algún alto poder no, pero por las reglas de la naturaleza humana hoy en día, todo ha cambiado Oye, cada cual con su creencia Aquí nadie tiene la sangre azul Si te recuerdas, aquí todo el mundo es creyente de algo Cada persona es un mundo No todo el mundo piensa igual Oye, a veces hay que analizar las situaciones con nuestro Dios divino Amén Oye, escucha bien lo que te digo Let's go Despertaron al brujo El de los detalles y los lujos Bienvenido a la creencia Por eso yo concluyo conocimiento práctico y actividad atribuido Dime a que yo te doy digo lo que es tal Valdecido y bendecido Algunas teorías demostradas por la brujería Magia maléfica o benéfica Al chamanismo Aseguran tener la capacidad de controlar el tiempo Y este es el momento De ser el intérprete de sueño Proyección de intérprete al ateo Cultura tradicional a los Yaruba Praticada la santería por los descendientes en Cuba Como un creyente de Buda Si la creencia son firmes ¿Por qué se quedan con dudas? Que no son mentes sanas Maléficas e impuras Te dañan la mente con subliminales locuras Terminan en confesiones con el cura Olvides que hay una vida eterna Más allá de la luna Porque los envidiosos se dejan ver Todos terminan traicioneros como Lucifer Cuéñame bien pero una cosa tu vas a entender Aquí todo el mundo cree en lo suyo Nadie te va a entender El nuevo orden mundial se apodera de nosotros Pero tranquilo con fe que Dios esta con nosotros Bienvenido a la edad moderna En la cual la maldad gobierna El don de cada cual tiene su creencia Así que nunca subestime mi inteligencia Bienvenido a la edad moderna En la cual la maldad gobierna El don de cada cual tiene su creencia Así que nunca subestime mi inteligencia Hoy puede que este bien, mañana puede que este mal El destino está escrito, nadie lo puede cambiar Los caminos están distintos pero hay que batallar Este mundo está fiel, nadie se puede confiar Ya la abría hasta el nivel del calentamiento global Hay cosas que se superan y otras no pa' soportar Porque hay muchos por ahí que ya me desean el mal En la ofrenda del mal o en la ofrenda de satán Bienvenido a la edad moderna En la cual la maldad gobierna El don de cada cual tiene su creencia Así que nunca subestime mi inteligencia Bienvenido a la edad moderna En la cual la maldad gobierna El don de cada cual tiene su creencia Así que nunca subestime mi inteligencia Jejeje Complex Come on Come on Nigga Esta canción es dedicada Para todas esas personas que son creyentes de algo O de una cosa Oye, Dios siempre está conmigo Bienvenido a la edad moderna Letta no, ok? Time Real Street Music Time Em oh Cumplea No No Ya